Suena en mi barrio pura música de calle La controlamos día a noche hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi sol Suena en mi barrio pura música de calle La controlamos día a noche hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi sol Todos ya saben mi son El que me cargo cuando entro yo Ando zumbando por todas las calles Matito mi compa ni modo que no Siempre ven filas pa' la misión Siempre pendiente el loco cabrón La mera caber que huele bro Ya valió verga ya les cayó Una plumita me gusta fumar y mirar hacia el cielo Ojos rojos La traigo cargada en mi cartera pa' la antojo Sin aumento mis anteojos no se meta que lo dejo cojo Chinguen a su madre les digo cuando me enojo En la calle tenemos un mando las rolas no hay detalle Me miran solo o en la bola nadie paye Que te van a pisar la cola es un desmadre Ando siempre con los bebés y al son que me pongan le bailo Guaya con todo el estilo Mis letras cortas como bailo Pura verga que me caigo Me la pela no tiene la fiera Metiendo más cambios que un trailer en carretera Suena en mi barrio pura música de calle La controlamos día a noche hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi son Suena en mi barrio pura música de calle La controlamos día a noche hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi son El sol que me pongas de bailo Mira que suerte que apenas si canto Si duele me aguanto Cago y levanto Compro en la tienda sin preguntar cuanto Curado de espantos No sé de respuestas le rezo a mis santos Amuletos y cuarsos Bendita la vida que me ha dado tanto Hace rato no hay canto Mi vida se pasa en cositas distintas A la sed me levanto Corro a la playa Mira que vista tan linda Mira que día Mira que vida Papito sonríe Esa reina tan flaca y tan sex Vivo a mi casa a decir buenos días En la Rebo Que bien me veo Fumando de luz A tour manejo El crucero es Un caramelo Su caralelo Me pone aquí todo melo No está el chelelo Y no corren Los mismos de siempre Todo terreno En yetos de fariseo No tienen freno Los yo cayendo Pando este bolatero Cuando por el cerro O en la bahía Digan quien fue primero Mi yate un yeta Y mi rento puerto Culero Suena en mi barrio Pura música de calle La controlamos día y noche Hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi sol Suena en mi barrio Pura música de calle La controlamos día y noche Hasta que sale el sol Y sigue sonando en mi calle Los más buscados ya saben mi sol Que sí, que sí, que sí Son los clubes del flujo La chismasiva, loco Alza a familia D.W. San Luis Río, Colorado Charles Sanz Hermosillo, Sonora Que sí, que sí Es el lefty, papá Que sí, que sí Puro sonora, loco Que sí, que sí Más,you encontré Más,loco Op. Ve, loco Sanz Ve, loco No ¡Gracias!